En un pueblo llamado Asís, hubo un hombre que sintió la plena libertad, viviendo el Evangelio en fraternidad, como Cristo amó a los demás. Con su vida quiso demostrar, que el dinero y las riquezas nos dan felicidad. Lo importante es el amor que nos da la libertad, San Francisco te queremos imitar. Le llamaban el loco de Asís, se ha dejado todo sin mirar atrás. Viviendo como pobre, gritando libertad, con su vida predicaban la verdad. Amén. 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 Amén.